Estamos peleando por una justicia social Donde venimos a denunciar que somos extorsionados por los directivos de la AEAU, o sea Transurbano Además tienen retenido de forma ilegal el subsidio al diésel que le corresponde a los miembros de Azopagua de enero, febrero y marzo Le pedimos perdón al pueblo de Guatemala porque de alguna u otra manera los afectamos con estos plantones Vengo más bien a cambiar mi tarjeta porque voy a cumplir años y tengo que cambiarla Y encuentro este lugar cerrado, a nosotros nos creía mucho problema porque tenemos que estar gastando y somos de la tercera edad ¡Eseguimos transparencia! ¡Que se acabe la corrupción! ¡No es corrupción! ¡Gracias!